Música Música De mi guitarra un alarido Acompaña a mi voz Mi corazón de amor herido La sangría es feroz De dejar un mi amor probador a la luz y un farol Poco a poco amanece y parece que es fuerte el sol Abre la ventana Voy por la mañana Acompaña a mi alma con corazón Abre corriente Te traigo este presente Mi serenata rock and roll Rock and roll Inspiro sobre mi guitarra Mi tamborino silencio por favor En la habitación perro ladra La que yo paso por este amor Me descontrola tu mirada Pierdo la opinación Sale mi voz distorsionada Que vergüenza perdón Y hoy por la mañana Y hoy por la mañana Acómate al balcón Corazón Dame corriente Te traigo este presente Mi serenata Mi serenata Mi serenata Rock and roll 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 Todos los miembros De la comunidad Blanca Ya llegó Hola bienvenida Están pues Llegando conforme Conforme han podido A solidarizarse Con nuestros amigos Puerto riqueños Y en general Todos los que resultaron Afectados por este Por este huracán Que fue muy fuerte ¿No? Bueno si En las noticias Dijeron que fue Uno de los huracanes Más fuertes Que han habido El décimo Por Puerto Rico Y yo estaba bien Preocupado Y gracias a Dios Mi familia está bien Y pues no quieren Mandar algún mensaje Porque los están viendo En Puerto Rico Así que pues Hola Y pues esperamos Que todo el mundo Pues pueda cooperar Con esta noble causa Y un saludo A todas las personas Pues a nuestros familiares A nuestras amistades Y a todo el público Puerto riqueño Chao 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 Pues hombre Que bueno Esa es la mejor manera De comunicarse Así no hay problema Los pueden ver Y todo bueno No hay pierde No, lo más Lo queremos mucho Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mañana Todo va a estar mucho mejor Claro que sí Todos los días Va a estar mejor Sí Cada día mejor Tienen tanto corazón Que con ese corazón Tienen que salir adelante Salen de todas Es la verdad La verdad De todas Y con mucho amor De todos nosotros Mexicanos Y de nuestros amigos Puerto riqueños Que están hoy con nosotros Que qué bueno Que están aquí Gracias Gracias Ya tiene su micrófono Lucía Ah, qué bueno Le íbamos a mandar uno de aquí Pero ya Ya le dieron otro Lucía Méndez ya llegó Habló por teléfono Varias veces Para decirnos que Que venía en camino Es que no sabes Qué broncota tremenda Quiero dar las gracias Al señor Al comandante Que nos va a cantar Y si nos da tiempo De esperarnos Pues qué bueno Si no Nos vemos el próximo domingo Gracias a todos los que vinieron Gracias A ver si ha hecho solidaridad El galardón Brandy Presidente Lo va a recibir Aquel artista Hacen las listas de popularidad Y promete mantenerse Por largo tiempo Son cinco jovencitos De Puerto Rico Ricky Sergio Rubén Ángelo Y el nuevo integrante Robert Avellanet Ellos estrenaron en enero Su álbum Sombras y figuras Con temas de Miguel Mateo Lara y Monarres Fernando Riva Y Kiko Campos Al poco tiempo Se hicieron merecedores Al disco de oro Por altas ventas Y también han sido reconocidos Por la atracción De público a sus conciertos Sobre todo de jovencitas Que a pesar del tiempo Y del cambio de integrantes Mantienen su apoyo a menudo Uno de los cinco grupos Que este año Llegan a la lista De los quince grandes De siempre en domingo Seguro que a todas ellas Les encanta la idea De verlos en este selecto grupo Y cómo no Si esto representa Un paso gigante En su carrera Algo muy meritorio Si consideramos Que para estar aquí Se requiere principalmente Del gusto de todos ustedes Cosa que se refleja Como ya hemos comentado Pues en las ventas discográficas En listas de popularidad En conciertos con llenos totales Y claro Abre la ventana Hoy por la mañana Acómate al batón Corazón Dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock'n'roll Rock'n'roll Me desperté de madrugada Lleno de inspiración Pensaba solo en tu mirada Y escribí una canción Y si estoy atrevido Te pido paciencia y perdón Interrumpo tu sueño Mi empeño y desesperación Abre la ventana Hoy por la mañana Acómate al balcón Corazón Abre corriente Te traigo este presente Mi serenata rock'n'roll De mi guitarra Acompaña mi voz Mi corazón de amor herido La sangrito feroz Te declaro mi amor Trovador a la luz Y un farol Poco a poco amanece Y parece que tu eres el sol Abre la ventana Hoy por la mañana Acómate al balcón Corazón Dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock'n'roll Rock'n'roll Inspiro sobre mi guitarra Vista un vecino Silencio por favor En la distancia Un perro ladra Y es que yo paso Por este amor Me descontrola tu mirada Pierdo la opinación Sale mi voz distorsionada Qué vergüenza perdón Se me olvida de pronto Que sonso toda mi canción Me sonrojo más justo En tu sopo Y veo comprensión Abre la ventana Hoy por la mañana Acómate al balcón Corazón Dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock'n'roll Abre la ventana Hoy por la mañana Acómate al balcón Corazón Dame corriente Te traigo este presente Mi serenata Mi serenata Mi serenata Rock'n'roll 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 Hola muchachos Ahorita van a cantar No os preocupéis Me estaba preguntando ¿Tienen idea Algunos de ustedes muchachos Cuántos chicos Han pasado por el grupo Menudo Desde que este Se inició ¿Te acuerdas Como cuántos? Bueno han pasado 21 Raui el 21 Integrante Raui el chiquito Óiganme ¿El pelo de ustedes Así o Los espantó esta mañana? Pero Bueno lo que pasa Es que cuando llegué aquí No estaba peinado todavía Y puse el dedo En el enchufe Ah claro Claro Muy bien 21 jóvenes Bueno pues estos muchachos Llegaron aquí a México En 1980 ¿Y qué sería? 81, 82 Por 82 Exacto Y entonces Edgardo Díaz Que fue el creador del concepto Al que yo Conocía desde mucho antes Porque él tuvo antes Otro grupo Que también tuvo mucho éxito Que era La pequeña compañía ¿Verdad? La pandilla La pandilla La pandilla Te cuento Cantaban el alacán Y no sé qué Y siempre tuvo la idea De hacer una cosa de estas Y la verdad es que acertó Porque estos jóvenes Y mira que Ustedes saben que la idea Es que cuando llegan A los 15 años O 15 años y medio Por razones de De la idea De la fórmula Deben de salir del grupo Y dejarle lugar A otro jovencito Raui es el El más nuevo del grupo Pues ya son 21 muchachos Pero creo que este Este concepto de hoy Este grupo actual Ha impactado Como no había sucedido En los últimos 3 años Definitivamente Rubén, Sergio, Raui, Angelo Y Robert Serenata, rock and roll Chacacha ¿Cómo no? Oye Mónica Si a mí todavía se me mueve la patita ¿Verdad? ¿Callabas? Callabas No, 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 no